Usted, señor Pérez, el Gobierno estuvo atendiendo a los ciudadanos y le vamos a dar una solución satisfactoria. Así se le trasladó al Delegado de Medio Ambiente. Yo creo que en un ejercicio de responsabilidad todos los partidos políticos estamos de acuerdo en este asunto. No le quepa a usted duda que así se hará. Pero, y por último, a mí lo que me resulta triste es que usted fuera a visitar la zona y se perdiera por el camino y tuvieran que rescatarlo los propios vecinos. Así que yo la próxima vez le animo a que ponga el GPS.